¿Qué es el cambio en la titularidad de la cuenta de pensión de alimentos? Hola, mi nombre es Fernanda, abogada de Derecho de Familia Chile, y el día de hoy te voy a explicar precisamente de qué se trata esta solicitud de cambio en la titularidad en la cuenta. Pero antes quiero contarte que si quieres acceder a todos nuestros videos y a toda nuestra información sobre Derecho de Familia en Chile, haz clic en la campanita para suscribirte a nuestro canal y recibir todas las notificaciones. Y ahora, ¿de qué se trata este cambio de titularidad? Y en palabras simples significa el cambio de titular de la cuenta de pensión de alimentos. Por lo tanto, va a pasar a tener, digamos, va a haber una cuenta de pensión de alimentos con un titular, que generalmente va a ser el padre o madre, y va a pasar a cambiar este titular ahora a el hijo o hija mayor de edad. ¿Por qué ocurre este cambio de titularidad? La verdad es que cuando los hijos son menores de edad y se fija una pensión de alimentos, la madre o el padre que recibe esta pensión de alimentos abre una cuenta de pensión a nombre de este papá o mamá. Y esto es porque al ser menor de edad, los hijos no pueden administrar sus propios bienes. Por lo tanto, la cuenta de pensión de alimentos queda a nombre de este padre o madre. Pero una vez que los hijos cumplen la mayoría de edad, ellos pueden recibir la pensión de alimentos a una cuenta a su nombre. Por lo tanto, para que esto ocurra, es necesario solicitar el cambio de titularidad en la cuenta. Este trámite es bastante sencillo, ya que tiene que ser el hijo o hija mayor de edad quien solicite el cambio de titularidad al tribunal. Si necesitas ayuda con este trámite, quieres hacer este trámite, abajo de este video te dejé un link con los escritos que vas a necesitar para poder hacer el trámite por cuenta propia. Entonces, una vez que se hace esta solicitud, el tribunal va a hacer el cambio de titularidad en la cuenta y va a ordenar la apertura de una nueva cuenta de pensión de alimentos. Y esto es precisamente para que esta nueva cuenta ahora tenga como titular al hijo o hija mayor de edad. Por lo tanto, lo que va a significar es que desde esa fecha en adelante, cuando se hace la apertura de la nueva cuenta, el padre o madre que paga la pensión tendrá que depositar la pensión en esta nueva cuenta de pensión abierta ahora a nombre del hijo o hija mayor de edad. Esto, la verdad, es que trae varias consecuencias y obviamente es algo que tienes que considerar. Primero, para estar atento a este trámite una vez que se haga el cambio de titularidad y, por supuesto, para estar revisando la oficina judicial virtual y obviamente viendo todas las actuaciones que ocurren. ¿Y por qué te lo comento? Porque una de las consecuencias más importantes que trae hacer este cambio de titularidad, además de que se tiene que abrir una cuenta de pensión de alimentos, es que se va a abrir una nueva causa de cumplimiento Z. Y en esta nueva causa de cumplimiento Z ahora va a ser el hijo o hija mayor de edad quien pueda realizar todas las gestiones de cobro de la pensión. Por lo tanto, el padre o madre que antes estaba cobrando ya no va a recibir la pensión porque esta se va a tener que pagar en la nueva cuenta de pensión de alimentos y tampoco va a poder hacer el cobro de la deuda porque ahora este cobro lo va a hacer el hijo o hija mayor de edad. Y es súper importante que lo sepas, ya que una vez que se haga el cambio de titularidad, todas las gestiones, por ejemplo, si se quieren pedir a premios o retenciones de dinero o cualquier otra forma para lograr el pago de la pensión de alimentos, se va a tener que pedir en esta nueva causa de cumplimiento Z que se va a abrir. Eso es súper, súper importante. Y una segunda consecuencia que también es muy importante que conozcas es que si es que hay una deuda de pensión de alimentos al momento de hacer esta nueva apertura, ahora este hijo o hija mayor de edad va a poder cobrarla. Esta deuda no se va a perder porque digamos que es una deuda acumulada con el tiempo y lo único que va a ocurrir es que ahora el hijo o hija mayor de edad va a ser quien va a poder hacer el cobro y pedir las liquidaciones, los apremios y todas las formas de cobro que exige o que existe en la ley, más bien. Y bueno, la verdad es que es un trámite bastante sencillo, lo puedes tramitar por cuenta propia y por supuesto la idea es que revises y estés atento, atenta a la oficina judicial virtual porque son varios pasos que tienes que completar. Lo primero es hacer la solicitud de cambio en la titularidad, tienes que abrir la nueva cuenta de pensión de alimentos y acompañar la apertura de esta nueva cuenta de pensión de alimentos para que el tribunal sepa que efectivamente hay una nueva cuenta y que desde esa fecha en adelante el depósito de la pensión tendrá que ser en esta nueva cuenta de pensión de alimentos. Así que si tienes cualquier duda y quieres acceder a los escritos de este trámite para que no tengas ningún problema y puedas tramitar sin ningún inconveniente, abajo en el link de este video está toda la información que necesitas. Y si tienes cualquier duda también te puedes poner en contacto con nosotros. Y bueno, con eso me despido y nos vemos en un siguiente video. ¡Chau!